y señores muy buenas tardes bienvenidos sean ustedes a otra emisión de los tuitubes rangers tenemos a una invitada de lujo también nos acompaña david del monero manrique ustedes ya lo conocen quiero agradecerles a quienes se van integrando ahí está roberto m y ahí está cuau temo rodríguez bueno bienvenidos todos ustedes y tenemos américa amores y antes de darle la palabra quisiera que david el manrique monero pues le dé una presentación adecuada que la conoce ya de hace tiempo buenas tardes a todos américa amores y pues qué puedo decir es mi amiga muy querida amiga este es cineasta así el cine es dramaturga tiene muchas cosas para platicar y nos interesa mucho por la por las situaciones que se han venido dando en estos días sobre el movimiento feminista todo lo que está alrededor porque ya están en una organización que se llama mujeres de fuego entonces nos interesaría bastante que nos platicar y nos diera sus puntos de vista pero para empezar así este dónde de dónde es américa este ya que se dedica que nos lo plantea mejor adelante hola buenas tardes pues muchas gracias por la invitación como siempre agradeciendo estos espacios de libertad de expresión de romper del cerco informativo de estos espacios que son muy muy ciudadanos no siguen sobre toda la conciencia y eso pues siempre es de agradecer quedó con verlo ya sabes que te quiero mucho es un gustazo este estar aquí bueno pues les platico este yo hace a los 15 años decidí formar una compañía de teatro y empezamos a hacer obras de teatro ahí en la colonia y unos años después me di cuenta que esto quería dedicarme y me metí al al centro cultural manolo fábregas y porque recibí una beca y luego entré al centro universitario de teatro a la par que estaba estudiando en la carrera de filosofía y letras y y después me en 2002 entré a la escuela de escritores porque me di cuenta que me gustaba más la parte me encanta la parte me encanta actuar pero la parte de atrás la parte de mover los hilos me gusta mucho más y entonces dije pero mover los hilos desde arriba o sea desde el texto y entonces me metí a la escuela de escritores y ahí conocí otros lenguajes además del teatro por supuesto otros lenguajes literarios pero entre ellos uno que me llamó mucho la atención que fue el guión y entonces empecé a escribir guión y bueno solo como escritora y apenas hace unos unos años empecé propiamente a entrarle a este mundo del lenguaje y la narrativa audiovisual de la cual quedé prendidamente enamorada más o menos en lo que todo mi trabajo lo he desarrollado desde el punto de vista pues soy una persona que se ha formado en la izquierda y toda todo mi trabajo ha sido un social político y por supuesto con perspectiva de género porque pues este son ahora sí que es mi es mi tema no correcto ahí nos interesa mucho que la gente también se involucre en esto del cine mexicano le hace mucha falta a la gente inclinarse más hacia el cine mexicano desde tu perspectiva cómo ves el escenario actual para el cine mexicano americano pues es difícil aunque méxico es uno de los de los países que más otorga apoyos hay una tendría que regular no regularse sino tendrían que que utilizarse apoyos para el cine de calidad no hay mucho y excelente cine de calidad en méxico estoy hablando de natalia bristán estoy hablando de de carreras hay muchas 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 este cineastas mexicanos de verdad de primerísima calidad el problema es que no hay el apoyo igual al que se le da un poco al cine comercial en méxico que también es este subvencionado por el estado entonces este habría que apostar más por el cine de calidad que es excelente tiene una calidad impecable a diferencia del cine que es que si hay mucho apoyo sobre todo en el por ejemplo en eficine y porque ese porque eficine el asunto con eficine es quien dictamina los proyectos son empresas si las dictaminadoras fuera o gente de cine o por supuesto otra otro asunto sería pero como las empresas dicen bueno yo prefiero que en mi película esté no sé martín gareda por así decirlo entonces que este fue un anito que desconocó que desconocí el mundo pues tal empresa este tal marca dice prefiero que esté martín gareda que este actor que nadie conoce entonces este este el apoyo se le da a la película que hace marta y gareda en lugar de dar el apoyo a un cine de calidad también tenemos excelentes actores pero pero esa esa es la situación un poco del cine no que si debería darse apoyo y este igualitario y también mayor exhibición en en plazos en la distribución correcto y ahorita manrique quieres preguntar mientras déjale nada más le mando saludos porque ahí está claudia pliego cómo estás que la quiero mucho saludos claudia y le mandamos muchos saludos también david alguna pregunta antes de que nos vayamos algo que está interesante también si es esta es la visión que práctica entonces me imagino que si de por sí es difícil hacer una busco una película digamos que una película con visión de género lo ves distante tú como 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 lo ves es muy este como que el tema es muy puritano para algunas personas no es comercial es decir digamos hablamos incluso de mujeres indígenas que no venden para para mucha gente tú tú como ves ese sentido en la perspectiva en primera pues que la mayor muchas de las directoras mexicanas están invisibilizadas que son excelentes directoras pero también están invisibilizadas de todas maneras el cine comercial que se hace en méxico es profundamente misógino y profundamente este clasista el cine comercial entonces esta estas ideas que se está que se siguen trabajando para los públicos porque ese es el pretexto que según es lo que pide el público no es que uno no está haciendo de mucha ayuda en ese sentido entonces sí creo perdón que si es necesario apostar a mujeres ya ya lo dijo está este marcas hora de las niñas bien ya es hora de que que también haya otro tipo de narrativas otro tipo de proyectos audiovisuales y otro tipo de protagonistas claro ahí en ese aspecto también quiero abordar para nuestro público además que esté en conocimiento de lo siguiente qué tan difícil es para una mujer desenvolverse en el ámbito cinematográfico aquí en méxico bueno no no pues no tengo comparación con otros ámbitos porque yo sólo he trabajado aquí en méxico hago la aclaración lo único que sí tengo comparación es con otras carreras a las que también trabajo como es el teatro y como es a veces la también he sido funcionaria pública en general para una mujer desempeñarse casi en cualquier lugar es dificilísimo porque porque está por lo general es cuestionar tu autoridad si tienes un subalterno que es hombre siempre cuestionar tu autoridad siempre te quiere explicar cómo debe ser las cosas me ha tocado fotógrafos que le estén tal haces tal toma y me dice a ver pero explícamelo por qué y yo a veces en ese sentido le digo porque no tenemos tiempo lo tienes que hacer así debiste de revisar tus tomas y cualquier duda me la debiste de mandar antes pero sabes o sea en ese momento que te digan explícamelo porque es como explícame porque estás me pregunto si eso se lo hicieran a un compañero o sea si esas preguntas se las hacen a compañeros estoy segura que no es así entonces por eso te digo no tengo referencias en otros medios en otros perdón de otros países lo único que sí es que tengo referencias de otros lugares en donde me he desempeñado y es difícil porque tienes que constantemente legitimarte incluso lo que lo que sucede con por ejemplo abordando un poco lo que pasó ayer en la marcha tienes que estar constantemente legitimando porque es necesaria la marcha eso es eso es difícil no estar diciendo oye es que soy la directora es que yo la escribí es que tal cosa o es que tal o sea porque al principio pues si te pones pedagoga y dices bueno mira lo que pasa es que en esta situación está ocurriendo tal cosa pero llega un momento en que ya estás harta y que dices solo quiero que lo hagas porque es tu trabajo lo tienes que hacer no tienes y mi trabajo es darte el tiro no el tiro de la cámara entonces ese es un poco lo que sucede no así que como dicen no todos por supuesto pero sí es una constante en la que sí con la que sí tenemos que trabajar y sientas que se está abriendo ya una visión diferente o siguen estos problemáticas constantes respecto al trabajo de entre hombres y mujeres porque pareciera que sigue marcándose una brecha todavía en otros ámbitos tal vez porque a mí me toca estar en el ámbito educativo resulta que la mayoría de las jefas la mayoría de la gente que está ahí son mujeres y parece que ahí ya se va limando ese tipo de situación y ya se trabaja en un equipo en el cual ya no cuestionas sin embargo parece que en otros ámbitos sigue existiendo esta división no o sea este tipo de todavía es que como eres mujer usted tengo que explicar aunque yo sea el subalterno si yo creo que sí se va abriendo no no puedo no reconocer que sí 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 estamos empezando a trabajar con otros lenguajes sí todavía falta mucho sí porque eso además incluso yo digo hasta económicamente es este pues no es productivo o sea no es productivo tenerle que estar explicándole como dirían las compañeras a un vato porque tiene que hacer su trabajo a este a empezar ya trabajar o sea eso eso cortaría horas de trabajo horas de chamba y horas de cansancio de todo porque hacer este este tipo de proyectos en cine en teatro y en todo es corporal muy corporal así este es cansado porque es corporal porque te implica cuerpo o se te implica desvelos te implica desmañanadas te implica este y físico o sea a veces estás parada mucho tiempo entonces sí sí ayudaría bastante que hay que apoyaran en ese sentido sólo sólo tira la cámara sólo sólo tira este haz la toma y ya no david si se me hace muy interesante también está todo esto comentaba un poco sobre la perspectiva de género este estás en un en una agrupación este se llama mujeres de fuego sí este a qué se dedican qué es lo que hacen este mujer es el fuego bueno no es bueno yo puedo presumir que antes de que se hablara de cultura para el desarrollo de teatro comunitario de arte comunitario nosotras ya lo hacíamos estamos hablando del año 2000 empezamos por el año 2000 empezamos con este un grupo de personas no nada más éramos mujeres sino este de todo tipo nos juntamos porque teníamos la cuestión de que no teníamos público en nuestros en nuestras diferentes disciplinas artísticas entonces dijimos si la montaña no va a mahoma va a la montaña entonces dijimos vamos a buscar decíamos como marcel en busca del tiempo perdido y entonces vamos a buscar el público perdido donde se quedó el público perdido entonces y empezamos a hacer intervenciones en la calle en bares salones de té en donde teníamos este presentaciones digamos lo que nosotros llamábamos en ese momento no conocíamos a cual después de que ya lo leímos dijimos mira hacíamos lo mismo que igual que este como teatro por asalto que es hacíamos teatro y la gente no sabía que estábamos haciendo teatro hasta que al final decíamos gracias esto es una obra de teatro y pasábamos el sombrero y era muy interesante pero en esta en esta lugares donde íbamos visitando nos dimos cuenta que había fisuras sociales obviamente como eso nos tocaba muy muy directamente como artistas decíamos bueno nosotros hablamos por ejemplo de la no sé de la violencia de género por así decirlo hablamos un día nos vamos y esa situación queda igual entonces a mí se me ocurrió trabajar más territorialmente la razón por la que nos llamamos mujeres de fuego anteriormente si nos llamábamos focus es porque nuestros compañeros se fueron los hombres todos nos dejaron nos dejaron unas puras mujeres pero dijimos oye somos mujeres en el temazcal quien quien cuida el fuego quien está cuidando el fuego hacia adentro se mete toda la gente a hacer su baño de temazcal pero afuera quien está cuidando el fuego es el hombre de fuego aguila de fuego entonces nosotros decimos y si nosotras somos las mujeres de fuego las que estamos cuidando el fuego del arte ahora y nos llamamos así nos cambiamos a a mujeres de fuego tengo que fue por el año 2000 y entonces este empezamos a hacer proyectos lo que nosotros llamamos cultura para el desarrollo en lugar de nada más ir y presentar una obra trabajábamos territorialmente con con las personas que vivían ahí o con las comunidades que estaban ahí y después presentábamos un producto etcétera entonces así lo empezamos a hacer hasta que en 2010 tuvimos una pequeña esta intervención en el pueblo de la candelaria y fue tan interesante ese proyecto que la cooperación española la agencia de cooperación española nos benefició con lo subvencionó para poder seguir desarrollando este este trabajo y entonces celebramos el centenario de la revolución en este en el pueblo de la candelaria con esa subvención de la cooperación española trabajando con mujeres de la de ahí de candelaria y con niños haciendo un coro que nosotros le llamamos voces de la candelaria entonces llegaba a una maestra de música y les enseñaba a este a cantar todas las canciones de la obra y y las mujeres de la can y con junto con actores profesionales y las mujeres de la candelaria al final hacían una danza porque eran las iguateteo entonces era un un proyecto fue un proyecto bien bonito y a partir de eso dijimos no ya sabemos lo que queremos hacer queremos trabajar territorialmente y empezamos a desarrollarlo seguimos trabajando territorialmente pero nos seguían llamando la atención de los escenarios de los escenarios o sea los teatros también cerrados y también nos dimos cuenta que eran dos lenguajes distintos por un lado está muy bien trabajar territorialmente pero también la experiencia de estar en un teatro de que la gente conozca el teatro era importantísima entonces tratamos de hacer que hacer este buscar subvenciones para que la gente acuda al teatro si es importante porque que la gente se siente que se apaguen las luces que se dé la primera llamada esa experiencia no te la da la calle es bellísima la calle pero no te la da entonces dijimos bueno y intentamos trabajar en dos áreas estamos haciendo eso tratamos de hacer eso y pues ahí ahí llevamos este año vamos a renovar la dirección de mujeres de fuego he sido yo directora desde que inició hasta ahorita pero este año estamos por renovar la dirección de mujeres de fuego para que también pues otras compañeras también empiecen a desarrollar proyectos diferentes a lo mejor yo soy más este artes escénicas a lo mejor la otra persona se dedica más a las de hecho si se dedica más a las artes visuales y entonces a lo mejor le da otro otra visión que también para mí es importante no esto es mujeres de fuego excelente oye por cierto ya llegaron algunas personas que creo que son tus fans porque nos dice esteban hernández acabo de ver su cortometraje lady servilleta me pareció gracioso y para reflexionar platícanos un poquito de este cortometraje ahora sí como dicen sin spoilear tal vez para que la gente también se interese en verlo pero platícanos de qué va ah pues si gustan entrar a mi canal de youtube tengo poquitos vídeos este se llama lady servilleta ahí está lo pueden encontrar y ese digamos como las redes sociales de pronto afectan la vida cotidiana de cualquier persona o sea tú puedes ser al si te no sé si ese día te agarran de malas y vas caminando y alguien te hace algo te hace una grosería y tú normalmente contestarás todo pues nunca te metes y todo eso ya te ponen lord no sé qué cosa no y entonces éste así de eso trata más o menos la atención véanla está divertido entonces así se llama tu canal lady servilleta de youtube mi canal se llama américa amores muchachos ya saben para que vayan allá se suscriban también al canal le den like lo compartan y además nos va a servir para difundir el trabajo de nuestra amiga américa david otra pregunta que tengas este es cuantos cortometrajes has hecho cuantos podemos encontrar ahí en tu canal mira en el canal yo creo que tengo lady servilleta y no sé si está aurora ursulina que fue el proyecto en un cortometraje que hicimos con con apoyo de un programa que se llama colectivos culturales en tlalpan no sé si este bueno tenemos ese en en mi canal no está pero sí pero trabajo también en una organización que se llama somos arte que es artistas apoyando y haciendo comunidad y hay uno que se llama hay lo que no ves y es y es está así si entran a mi twitter que es américa y arroba américa maneski es está fijado hasta arriba y es todo lo que los artistas hacemos y lo que no se ve o sea el la chamba detrás de de cámaras no eso porque nosotros en en digamos ponemos el todo lo que lo que el arte la obra creada pero atrás de eso hay un chorro de trabajo y hay un chorro de pues de todo lágrimas gente que cuando no llega alguien a tus funciones cuando tienes que trabajar en las noches y etcétera no entonces ahí está esos dos los pueden encontrar y los otros creo que no los tengo todavía en online pero bueno con él oye pues precisamente las mujeres son las que han estado haciendo mucho trabajo e impulsando artes escénicas en el caso del cabaret que nos platicabas en la previa también para que la gente se vaya metiendo este tema y les interese acudir a las funciones de cabaret como ha sido esto porque te nos hablabas de tito vasconcelos no que ha sido uno de los impulsores del cabaret aquí en méxico pero tenemos a las reinas chulas hemos platicado con marisol gasee por ahí con otra persona que hace stand up pero bueno aunque no está relacionado con el cabaret abordan la temática política y quienes están entrando en esta parte son las mujeres ahí cómo ha sido tu experiencia este américa más mírate este cuando tito estaba retomando este asunto del cabaret yo es en ese momento estudiaba en el cut y fue cuando todo mundo se conectó muy bien no sé por qué fueron las chicas eh la verdad porque en realidad si fueron la mayoría mujeres las que las que se engancharon mucho con el cabaret primero porque la palabra cabaret imagínate que una chica le diga a su papá o a su mamá mamá voy a trabajar en el cabaret eso o sea ahorita ya más o menos te puedes acostumbrar pero en ese momento era revolucionario era este disruptivo como que trabajas en un cabaret o que a qué te refieres pero era era un poco a propósito no porque tenía ese fin de de ser este cómo se llama de incomodar esa era la palabra tenía que incomodar el cabaret entonces tito vas con celos que ha sido que ha sido es un excelente maestro y es una excelente persona este en ese momento estaba dando me acuerdo en el cut un taller de teatro de revista teatro este de carpa cabaret que bueno el teatro de revista ya lo sabemos maría con esa y todo eso méxico en realidad sí tiene una gran tradición teatral de todos los géneros pero le decían al cabaret y al teatro de revista y al teatro de carpa el arte arte artes menores porque no eran como hay la comedia la tragedia si no eran este pues para el pueblo no entonces eran como decían artes menores y pero tito si hace ya lo hacía jesús a rodríguez en el hábito y también lo hacía este liliana felipe lo hacía también está como esa más trijada tenían un también proyectos interesantes pero si estaban muy muy no sé si digamos muy local están muy locales eran proyectos muy locales con las reinas chulas evidentemente que fueron alumnas de tito vas con celos este empezaron a ver que fue un movimiento realmente fue un movimiento entonces el teatro cabaret empieza a hacer este incómodo también para las esferas de poder también para las las cuestiones sociales y entonces empiezan a criticar con un sarcasmo este súper divertido a lo que está pasando no entonces yo le hace ratito les decía el comentario es cabaret es como la la caricatura política no de alguna manera el teatro cabaret es como la la caricatura escénica de la cuestión política de lo que está pasando en el país y lo que está pasando en méxico y hasta lo que está pasando en el mundo no ahí tenemos andrés carreño que está haciendo a trump y su espectáculo divertidísimo entonces sí 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 es este sí ha sido muy muy este importante sobre todo en estas épocas que no nos saben que te diré en a partir de los bueno en méxico que ha sido que ha tenido problemas fuertemente sociales pues si ha sido una catarsis y también ha sido muy importante como para entender los procesos sociales que hemos estado viviendo david hay alguna pregunta no raúl este como se va acertando lo que dice américa pues sí digamos que el cabaret está basado en lo que es la sátira y el humor pues el político entonces sí digamos que es así como en la parte divertida no de de cada rama claro y si yo yo en ti digamos tú haces humor y todo te cuesta trabajo a ti este ser un poco irónica y todo digo un poco más de lo que te conozco de hecho me cuesta más trabajo lo serio pero bueno lo intento no pero este no no me gusta mucho de hecho los quiero invitar estamos por estrenar la cerradura de josefa ese pequeño agujerito que no es teatro cabaret sino teatro de carpa que es este teatro que hacía el palillo cantinflas este cómo se llama y que este era un teatro que tenía también igual cercano a alguien de que era del pueblo y que les platicaba como la historia y esta este la ventana de estas funciones es que las vamos a dar esas y en las calles vamos a este infiltrar también los espacios públicos y este este a ver este sábado este domingo nos toca en el mercado culoacán a las 14 horas que creo que hacia las 14 horas a no las a las 3 de la tarde en el mercado culoacán ok que está ahí en istapalapa y avenida tláhuac y además de estar con con josefa regresando un poco al asunto del cabaret fíjate que darío fo que fue premio este nobel de literatura y que fue premio nobel de literatura por por la este por la búsqueda que hizo a los textos del medievo del teatro de carpa de ese tiempo que era el teatro juglaresco el mestre de juglaría le llamaba él decía que si había un mestre de clerecía que era el mestre de los misterios clérigos también debería haber un mestre de claría y entonces este era el misterio bufo estos estos personajes saltimbanquis que iban de un pueblo a otro como el teatro del cabaret platicando y lo que pasaba con con el gobierno en ese momento entonces inventaban códigos por eso también se crean en la comedia del arte no inventaban códigos para que no nos estuvieran este para que el pueblo supiera de que la hora pero no el gobierno no bueno que eran los reyes entonces este y y darío fo que hace es un rescate de todo ese trabajo dice darío fo que los gobernantes hacen bien temerle a la risa por eso la risa que si es mucho tiempo en méxico que hacía la risa de televisa o sea la comedia burda la comedia pues de de casi casi corpórea que hablaba de tu cuerpo y no te hablaba nada no era reflexiva pues la de alguna manera se la la monopolizó esta cadena de televisión que todos conocemos y este para hacer una buena comedia y apropiarse de algunos y símbolos este cómicos y que no hubiera una comedia como la que menciona darío fo que era la risa la catástica y que además los gobiernos antes también en temerla porque ese porque la la risa dice darío fo libera al ser humano de sus miedos correcto y tú lo debes saber amigo porque tú te dedicas a la caricatura sí claro sí que hablabas de los juglares digo no ya llovió fue los altibank y en un momento en un momento hubo una plática con sabina berman y yo lo que le estaba a ella es este pues esto de llevar el de o sea comentaba de que luego el acceso al teatro pues es muy caro este los boletos pues son inalcanzables para ciertas personas yo no le comentaba es que si sería pertinente estar llevando a el teatro a la calle este yo lo que veo en tu digamos en el trabajo que tú haces y con la con la agrupación pues tú esto ya lo ya lo llevas a cabo entonces es este se me hace se me hace muy interesante que todo esto este pueda retroalimentarse con con la gente de a pie no listas es digo a mí me me llama la atención eso claro fíjate y nosotros lo que tratamos además no no ponemos no tenemos un disco ponemos bueno ya ahorita un usb y la ponemos para que se la música sea este incidental no nosotros nuestra música es como se hace el teatro este de carpa como se hacía es música en vivo entonces nos metemos en una serie de broncas porque siempre tenemos que estar buscando cómo lo hacemos con el audio pero traemos música guitarra en vivo hemos traído hemos llevado este arpa jarana entonces la experiencia es completa no o sea es vivir el teatro valga la expresión el teatro vivo pero además también la música viva no que de verdad es importante eso es importante como decía este antonio lobo antúnez el arte es muy importante porque independientemente que reflexiones nada o sea que nada más sea puro escuchar pura música te toca al alberto y libera es liberador oye en el caso de esto que ya hemos platicado con otros invitados la competencia con la televisión porque bueno ya estamos con un cambio tecnológico pero la televisión también yo pienso una opinión personal que privó a mucha gente de tener la placer de acudir al teatro de ver esto del espectáculo de la carpa porque se fue cayendo con la aparición de la televisión y desgraciadamente los contenidos televisivos no abordaban temáticas de corte político eran muy pocas porque había una restricción muy fuerte pero ahora con la cuestión tecnológica esto ayudará a difundir el trabajo que están realizando la gente que hace cabaret la gente que está haciendo teatro impulsar este cine mexicano con nuevas vías los cortos cómo ves tú el escenario ahí américa bueno hay creo que el teatro se ha negado a desaparecer no sé por qué porque de pronto digo qué pasaría yo este fui asesora externa de una tesis que es justo se dedicaba al teatro de la calle y yo le decía nosotros como artistas a veces creemos que somos tan importantes y tan necesarios en esta sociedad pero nos damos cuenta que la sociedad a veces pareciera que no nos necesita eso piensa que no nos necesita pero este sí porque el arte es necesario el arte cumple una es una una libera es liberador entonces pero yo les preguntaba qué pasaría si en este momento desapareciera el teatro así desapareciera el teatro no hubiera teatro te quedarás con netflix te quedarás con amazon play te quedarás qué pasaría alguien lo notaría si nadie lo nota estamos estamos en serios problemas porque entonces digamos el teatro sigue ocurriendo porque de alguna manera cierto este digamos los servicios de los servicios de gobierno tienen la obligación de darlo pero no porque sea necesario no y entonces eso es una pregunta que yo siempre constantemente me cuestiono sigamos buscando que el teatro sea bueno sea necesario para que necesitemos este contacto vivo yo creo que es el cine te da otra cosa es otro lenguaje pero el teatro y el contacto vivo no te lo da nada es y si como dijo ahorita este mi querido amigo manrique es caro es muy caro pero sale muy caro hacerlo o sea un actor tiene que ensayar unos seis meses o más para hacer una obra y además normalmente no le pagan esos ensayos este para armar el proyecto teatral y presentarse vivamente ante la gente este entonces en realidad si tú haces cuentas dices no pues creo que me está saliendo muy barato no y además tronándose los dedos porque y qué tal si no no llega gente al 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 teatro y con ese contacto vivo que tienes con el actor no te lo da absolutamente nada correcto fíjate que la gente aquí en el chat nos está diciendo mis respetos y mi admiración por el movimiento de mujeres de fuego al cual pertenece américa es genial nos están diciendo que el teatro tiene más raíces felipa rosas nos dice que viva el teatro y hay una frase que me gustó mucho que cuando estaba yo buscando información acerca de ti estaba en un artículo que decía el arte es un vehículo para liberar el alma es necesario el arte tú crees que esto o esto puede ayudar a resolver problemas que tenemos en este país cuestiones de violencia cuestiones de el no entendimiento entre ciudadanos nos podrá ayudar el arte por supuesto y es además lo yo lo he experimentado en carne propia mira yo he trabajado con poblaciones este con poblaciones con niños de chimalhuacán de los recoger de los tiraderos de chimalhuacán de pepenadores he trabajado con este con poblaciones este en la cárcel no este menores lo que le llamaban antes menores infractores ahora se llaman jóvenes en conflicto con la ley he trabajado con mujeres en comunidades y independientemente yo este lo que hago es socializar como tengo un proyecto que se llama teatro de la vis para la visibilidad y entonces lo que hago social es socializar un poco los problemas para tratar de resolverlos entre los que estamos participando este trabajo este en este taller y qué qué ocurre que hay una comunicación diferente pero también tiene que ver por la por lo que estamos haciendo corporalmente o sea por el trabajo corporal que se está dando que independientemente reflexiones así como digamos lo ve lo verbalices así como me duele la cabeza algo pasa cuando se mueve tu cuerpo algo pasa cuando escuchas música algo pasa entonces independientemente de que trabajes formas sociales etcétera yo lo he visto con cómo le cambia la gente la mirada cuando vemos cuando trabajamos solamente con tu danza contemporánea un ejercicio de contact solo no necesitamos hacer otra cosa no necesitamos ahí qué opinas de la situación del narcotráfico y tal no solamente vamos a trabajar contact y la gente empieza a trabajar como le cambia la mirada y como dice este antonio lavantones que siempre es un referente para mí este yo escribo para ese pie yo para mí esa ese cambio de mirada ese cambio de de circunstancia interna porque ni siquiera es que lo puedes decir bueno ya me cambió la vida no algo pasó cuando un niño de chimalhuacán me dice maestra estoy escribiendo una obra de teatro sé que su situación así real es todavía sigue siendo marginal todavía sigo siendo difícil pero algo le va a pasar a esta persona algo ya su vida va a ser distinta cuando ya está escribiendo una obra de teatro entonces si es liberador primero porque es liberador a nivel anímico por supuesto por eso digo es para el alma y después eso te impulsa a que dices yo quiero otra vida diferente quiero otra cosa diferente entonces sí por supuesto lo he experimentado y cuando vas a los reclusorios cómo te cómo te reciben las mujeres de ahí mira cuando trabajamos con bueno no no he trabajado con reclusores sino te digo con menores de edad este con jóvenes en conjunto con la ley cuando trabajamos con hombres es que es curioso también este con hombres muy bien y todo y cuando las mujeres tienen otra forma de socializar que es muy interesante las mujeres de cuentas tú dices voy a voy por una mesa ellas se paran y van por la mesa y dicen en qué te ayudo manita a ver agarramos tal cosa y que y alguien pone el mantel y entre todas es como muy muy natural esta cuestión de cooperar es súper natural súper orgánica los hombres este en cuando hemos trabajado por ejemplo los hombres siempre son cooperativos y todo eso pero entre ellos son como muy competitivos no como que siempre tratan de entre ellos así quién es el más este más fregón y quién es el que más este hace bien las cosas y todo eso y las chavas normalmente si una mayor a las otras que pasó hay un asunto de cooperación muy orgánico entonces este con ellas en primera cosa que los hombres tenían sus celdas separadas las mujeres las tenían todas así como si fueran internado con literas todas juntas y decía híjole ni siquiera tenían privacidad no entonces este pero eso de alguna manera hacia que todo lo socializarán no todo todo o se hablara y si alguien estaba mal decía no una extra espera si es que ya le está pasando otra cosa vamos a ver cómo le pasa cómo qué podemos hacer así además te involucraba no entonces este no se ha ido muy bien pero digamos que es muy muy bien lo que se refleja dentro de la de la población este beneficiaria se refleja en la sociedad pienso poco pasa lo mismo claro oye algo se ha comentado acerca de que esto también se ha olvidado en la educación básica o sea el de las artes la parte de las artes los niños generalmente los de recursos menos recursos mucho menos tienen acceso a este tipo de educación se ha ido deteriorando conforme los sexenios buenos ha llegado un momento en el cual incluso cosas como la música se han ido dejando de lado en las escuelas esto como ves sería una buena opción también para encaminar a los niños desde temprana edad porque pues ya después quienes tienen los recursos se interesan ya que están más grandes no ya que son adolescentes casi adultos sí yo creo que sí es muy importante este con relación a la música por ejemplo yo siempre tengo una he tenido una crítica desde la secundaria y antes no me dedicaba a las artes desde la secundaria con lamentada flauta dulce yo digo y el diablo te ha hecho músico por lamentada flauta dulce o sea suena horrible desafinada y bueno yo entiendo ok nadie tenía para comprar este violín y todo pero yo lo que decía si en las escuelas se compraron todos los instrumentos y los alumnos aprendieron de ahí eso sería otra cosa no o sea porque te da otra sensibilidad del uno de los instrumentos más difíciles es el violín pero por ejemplo lo que son los teclados lo que son este la guitarra y todos instrumentos un poco más este digamos de fácil acceso yo creo que sí sí son necesarios y si no el instrumento que tenemos por excelencia es el cuerpo en españa cuando cuando viene este el catolicismo un poco este también esconde todo lo que todo lo que tiene que ver con las culturas anteriores a la llegada del catolicismo lo que hacen por eso el flamenco es muy corporal porque se tienen las palmas se tienen este las piernas se tienen los tacones no para es el primer instrumento pero obviamente necesito ser ser guiado por alguien no entonces este y esa es otra cosa que yo veo que si yo podría poner una crítica siempre a los gobiernos no en la actual sino en general en general los gobiernos es de que no se invierte en docencia artística en maestros artistas no en este no en no en gente que no tenga chamba y que se dedica a hacer a dar clases sino en docentes que sean artistas y que tengan esa pasión para enseñar y esa pasión para disfrutar de las artes y que esa pasión contagien a sus alumnos porque la verdad es que cuando nosotros estoy casi segura y se los puedo decir casi con con la mano en la cintura con este con puedo poner las manos al fuego por esto que ustedes recuerdan a un maestro muy especialmente y no era independientemente que fuera bueno o malo lo que más recuerdan es cómo amaba su carrera entonces lo que aman de ese maestro no es la carrera sino no es el amor que tenía incluso les voy a platicar mi nombre es américa moreski no pero moreski es no es mi apellido real moreski me lo puse en honor a una maestra de ciencias sociales de la secundaria que fue la que gracias a ella es la que estoy haciendo arte porque ella en ese momento que ella vio vio algo en mí diferente y dijo deberías dedicarte al arte y me impulsó leía mis textos y este y yo cuando alguien en a los 17 años me dijo escoge un pseudónimo para meter en un concurso de poesía yo decidí usar el apellido de ella es tan importante los maestros en nuestra vida que 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 habría que dignificar también el oficio del docente la vida pues si realmente te tienes razón porque si no hubiera maestros no había médicos no habría adotado no habría ingenieros no habría este pues nadie todo es este grande y ese me da gusto este homenaje gracias a ti a tu maestra te quería preguntar este cuántas obras de teatro tienes este ya digamos que bueno cuántas en cuántas has este producido las has escrito como es tu carrera de celadio hay amigo imagínate tengo 29 años haciendo dedicándome a esto entonces ya llevo algunos arriba de 30 he estado en escena unas escritas como unas 40 50 pero he trabajado ya en escena como unas 30 yo creo sí ok entonces lo dejamos en 50 con ese pues ya bastante pero empecé joven no estoy tan bien así yo sé entonces ya este digamos ya a nivel bachillerato ya había obras tuyas no me imagino sí de hecho yo empecé a escribir a los 12 años empecé a escribir este pero no sabía que era tan importante la escritura de hecho en la escuela de teatro me decían hay que escribes y yo me chocaba porque decía deberían decirme que qué bien actúo porque me dicen que bien escribo este que tan mala actriz hoy no realmente era porque les gustaba pero yo decía porque me dicen aquí en la escuela de teatro que bien escribo pero bueno y entonces no me daba cuenta pero yo le escribía pues escribía mucho no o sea y ya le escribo este hasta que me cuenta de oye no pero tienes una un gran este material este dramatúrgico como para que no 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 este bueno y además también eso es otra cosa que me pasó si me pasó también con la escuela de escritor con la escuela de escritorios no con la SOGEM que era muy difícil conseguir los derechos eso sí me pasó muy difícil conseguir los derechos de otros autores entonces decidí escribir mis no sé cómo yo digo ay bueno no se puede yo lo escribo y decidí empezar a escribir nuestros espectáculos y de pronto ya vi ya tenía un buen material de trabajo dramatúrgico como diría manoli barra dale maria chi es que se pone bien interesante porque luego en las escuelas parece que los profesores no es que no sé si es por su preparación pero parece que predispone a los alumnos a odiar escribir leer esto de las obras de teatro escolares que en vez de que interesen a los niños hacen que las odien los bailar es todo este tipo de situación y en el caso particular tú cómo fue que te interesaste en escribir quién fue que te impulsó leías hubo un profesor en especial porque creo que los muchachos tendrían un gran impulso si tuvieran un incentivo no sea un incentivo no sé si sea personal o sea impulsado por alguien más por la propia familia mira para escribir no tengo la menor idea es la verdad es que yo te digo empecé a escribir a los 12 a las 12 años escribí quise escribir como una especie de novela y era una buena historia obviamente no llegaba novela de cuatro de cuatro hojas por los dos lados escritas a mano supongo que bastante y ya cuando estaba en la secundaria mis amigas me pedían que les que se escribiera la carta a sus novios de amor entonces y mis amigos las cartas a sus novias de amor no sus poemas y entonces ya sean mis versitos todos malos de secundaria imagínate y ya tiene todos versados así de no sé así tipo ricardo arjona y porque la casa que te parece a la taza y así no entonces pero se los mandaba y a ellos les gustaba mucho entonces este pero si tuve buenos maestros en en la secundaria de que te dejaban literatura muy que en ese momento a mí me impactó bastante me acuerdo que estaba el mundo baladez y la muerte tiene permiso para mí fue un fue un shock muy fuerte en el buen sentido no me despertó cosas internas este que no sé que si estaban dormidas pero me despertó muchas cosas había un texto que se llamaba las raíces irritadas y que hablaba de un cacique que que trataba muy mal a sus empleados y trataba muy mal a bueno como a todo el pueblo no y entonces este y describe una violación no y para mí fue muy impactante y bueno yo no podía no podía creerlo casi lloraba bueno más bien lloraba porque estaba en la secundaria y luego en ese mismo libro era un libro de cuentos del mundo baladez había uno que se llamaba se solicita un nada un texto que se llama se solicita un nada y en ese momento yo empezaba a descubrir que a mí me gustaban las chicas y entonces ese había un verso de un fragmento que decía porque me han hecho creer que es pecado si lo deseo tanto no bueno a mí me revolucionó la cabeza obviamente entonces todos estos este digamos estímulos o sea fue muy natural en ese sentido este digamos que me llegaron las lecturas importantes que me hicieron tener ganas de seguir leyendo por voluntad y también este fueron las si las lecturas adecuadas porque los maestros consideraron que eran en ese momento en ese momento como yo estaba también teniendo procesos internos de rompimiento estaba madonna yo vivía en los años 80 en mi adolescencia no entonces estaba madonna con este incendiando cruces y siendo este escomulgada por el papa entonces sabes todo era un movimiento como y era muy muy importante como la música de cómo se llama en exces de cure en ese momento que todo que todo obviamente influía para que yo buscara estaba hambrienta no todo esta información y la y así como entraba también no empezaba a escribir y empezaba a este hacer como bueno ahora tal cosa y experimentos a nivel literario no tengo que fue muy natural con todo lo que estaba ocurriendo en ese momento también en la cultura no y digamos con esta con esta situación de las plataformas streaming que están ahorita este crees que ha afectado mucho la cuestión del teatro hacer películas este todo lo crees que ya la gente ya prefiere ver series o se podría hacer series este un teatro en serie no sé este cómo cómo dar la vuelta en esto pues hay dos cosas la primera es que no sé creo que el marketing tiene que renovarlo porque está netflix que tiene su propia plataforma luego está amazon pay que tiene su propia plataforma luego hbo que ya o sea si tú quieres ver juego de tronos la tienes que ver en esa plata o sea bueno contratar ese canal entonces tú vas juntando youtube red entonces vas juntando y dices híjole ya me estoy llevando como los 500 600 pesos ya tirándole a los mil este al mes para tener cada una de las plataformas entonces yo creo que tienen que hacer una una replanteamiento de cómo cómo se porque si no van a empezar a salir los piratas etcétera aún así no creo que este que vaya en ese sentido a destruir ni afectar mucho este el teatro ahora el cine es otra cosa porque si la gente cada vez más difícil que se compare y que vaya a una sala este porque ya este hijo le estoy en mi casa mejor aquí me quedo aquí puedo ver hasta roma no entonces este pero y que la gente también yo yo decía cuando la gente empezaba a decir se está muy lenta roma yo decía ven que vean una de verman o sea que vean este la colasado por dios eso sí o sea como que se los dicen que salen para roma no por dios que vean el séptimo sello o sea este andré rublo no sé este quiere decir que nuestros procesos también de inmediatez están queriendo este o sea quieren resolverse en ese momento no pero eso también empezó como como desde que empezó como el fast food todo rápido así todo recibir resolver en ese momento así de quiero una comida ya quiero este una relación pero ya quiero este esto ver una película pero ya o sea no hay como un proceso de paciencia entonces yo creo que si empiezan a cambiar los lenguajes no tristemente porque la verdad es que pues disfrutaron pues de esos espacios de no sé de ver enamorada de del indio fernández no y ver esos paisajotes de este gabriel figueroa tristemente van a empezar a van a aparecer van a empezar a parecer sí como que todos está bueno digamos un poco con lo que es la caricatura este nosotros más bien lo que lo que tenemos es es ejercer un poco el poder de síntesis en el trabajo que realizamos entonces sintetizar todo en una imagen para que para que crezca este para que se difunda pero yo creo que en el teatro y en el cine pues no tendría que aplicarse tanto que es más o menos lo que puedo entender o sea la gente está buscando ya contenidos más sintetizados no que no dure la película tanto o no sé o sea digo me recordó esto un poco a lo que el viento se llevó no no recuerdo pero tres cuatro horas dura la película y todo entonces pues no no se aguanta no desde tanto ahora la gente pues quiere este capítulo los rápidos no sé que las películas dure más este y no sé los cortometrajes este crees que entonces pueda embonar un poco en esto bueno es que son lenguajes distintos no o sea este yo creo que son lenguajes distintos o sea el cortometraje este digamos es como lo que sería un cuento y el largo como una novela no o sea el cortometraje aborda un solo tema este y en la novela aborda varios temas y varias o sea son lenguajes distintos no no creo porque no he visto corto muchos cortometrajes y él no sé si él los ha encontrado pero no he visto en plataformas cortometrajes lo cual es una tristeza porque es también un buen este un buen pues tiene un buen nicho pero no no he visto mucho o sea no no me he encontrado con los no no cuestan la plataforma de cortometrajes porque todo es marketing no entonces así al final así es así es se me hacía bien interesante hace rato que decían que para el periodismo había una vertiente que es la caricatura o los monos que es contundente no en el caso del teatro de las artes escénicas el cabaret ahora pero me quiero ir a otra cosa interesante américa tú has trabajado algo para estas nuevas plataformas de difusión de programas como lo que decías de netflix bueno no me ha tocado este por supuesto que me encantaría y este experimentarlo para también conocer el lenguaje yo creo que hay este digamos diferentes tipos de series no hay series un poco más elaboradas más pensadas otras más de entretenimiento etcétera pero no no me ha tocado me encantaría experimentarlo este la verdad es que mi escritura si es como de un aliento no o sea como que en las series le quieren pues esto estar tan renovando y si no como se te das cuenta cuando termina cuando una serie dice ahí va en la tercera temporada porque no la acabaron en la segunda no como pasaba con house of cards y dicen porque no la acabaron en la segunda si era perfecta no pero este de pronto tiene buenos momentos y de pronto ya la ves nada más por por la fidelidad pero y no me ha tocado no sí sí este por supuesto que sí lo haría no tengo prejuicio en eso pero este pero no 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 he tenido la oportunidad está interesante este término que han dicho como la fast food de la televisión o de los medios hay una película alemana que se llama dashboard el submarino dura cinco horas casi cinco horas la película aquí la tuvieron que pasar como una miniserie porque difícilmente el público se le iba a chutar de jalón o sea casi cinco horas de película estaba complicado ahora lo que estoy viendo en el chat y para movernos a temas ahora no de arte escénica sino que están comentando bastante de lo que sucedió el día de ayer en la marcha de feministas que terminó derivando en actos violentos por ahí sabemos que hay grupos que están especializados en reventar marchas en contagiar a las personas de este tipo de violencia en contra de los de monumentos en contra de otras personas en contra de otras mujeres en ese aspecto vamos a entrarle al tema américa pero visto desde el punto de vista feminista ayer no platicamos de eso porque estábamos puros hombres y era complicado que puros hombres nos pusiéramos a hablar de un tema que afecta a las mujeres en un país muy violento con un alto índice de feminicidios ha habido gente hombres que incluso se niegan a decir que esto de los feminicidios es real porque dicen que mueren más hombres cuál es tu perspectiva respecto a esta problemática no bueno este la comisionada de la onu en 1990 en 2000 2015 dijo que ser mujer en méxico era más peligroso que ser soldado en gaza nada más para que te des una idea si la comisionada de la onu dice eso este que ha estado en gaza no que ser mujer en méxico es más peligroso estamos hablando de una situación de verdad de emergencia pero hay hay muchas cosas no este que yo sé que son temas un poco espinosos pero pues vamos a entrarle no porque si no este si no quién no si no somos nosotros si no nos atrevemos a nombrar las cosas como son quién sí evidentemente siempre hay grupos de choque lo sabemos nosotros este claudia chembao pues pertenece pertenece a la izquierda ha estado en movimientos sociales hemos yo he estado con ella en las con las adelitas no ni ni este pues sí estamos estamos ahí con las adelitas no este defendiendo el petróleo sabemos lo que significa eso no los este que haya infiltraciones en lo personal he tenido la oportunidad de trabajar también con grupos altermundistas este que detuvieron el área de libre de comercio de las américas el lo que era el alca este y que tienen una visión eso de otro mundo es posible pero tienen una visión y que no les importa cerrar este vías cerrar carreteras etcétera esto si tiene un nombre se llama acción directa esa acción directa no violenta porque no es violenta porque no ataca a las personas sino los monumentos no tienen derechos son 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 edificios no y también están basados no estoy diciendo que esté a favor en contra pero bueno ahorita les voy a decir si estoy a favor en contra pero bueno y que tienen que y que tienen las situaciones acción directa no violenta y también está basado en esta idea los monumentos no están funcionando sí o sea si el país vive en condiciones de inequidad y pobreza entonces y no sólo eso ese se dice por ejemplo deberían existir otras formas pero yo digo no deberíamos otras formas de de pedir lo que están exigiendo y yo digo no deberíamos pedir que no nos maten incluso es ilegal no sé que mates a una persona es ilegal porque tendríamos que pedir como mujeres que no nos maten o sea entonces en los noventas ahí está súper documentado por supuesto también está alejandra sánchez cineasta hizo un un este una una película sobre eso bajo juárez sobre las mujeres de juárez que empezaban a desaparecer y empezaban así como una y luego otra y luego así de pronto ya eran quinientas de pronto era y ya era un número que que ya era grave no y que mucho tiempo estuvieron este este esta situación estuvo invisibilizada entonces ahorita estamos hablando de que en este año han muerto acaban de salir este mil ciento noventa y nueve mujeres en dos mil diecinueve es una cifra que si estuviéramos hablando incluso de guerra es una cifra de guerra de una de lo que se le llama guerra de baja intensidad entonces éste si es una situación grave no sé a mí me parece que ahora ahí hay varias varios como protocolos se dice que los periodistas o sea el periodista este que fue agredido en la marcha estaba en un lugar que era restringido para mujeres no no lo golpearon las mujeres de hecho las mujeres fueron y corretearon al cuate este y lo trataron de agarrar y este güey se escapó este pero él estaba ahí no yo lo que decíamos así como como dicen es que porque te ponen minifalda yo digo bueno porque se ponen los hombres periodistas no tienen corresponsales mujeres por ejemplo no o sea todo eso en general si parece hecho si parece provocado no si parece como como para que alguien muerda el anzuelo pero ahora qué pasa que de pronto la fuerza moral dicen este la fuerza moral que más tiene siempre una escalada hace cuenta primero es exigir justicia que es lo y yo pienso que las autoridades lo que deben de hacer es decir bueno demostrar que están dispuestas a otorgar justicia no lo hacen entonces hay una escalada si hay eso pasa en todos los movimientos lo vimos en oaxaca con la ap o sea hay una escalada y ahorita no estamos en petardazos estamos en lo en pintas no pero en este hubo una escalada porque la primera es la exigencia de justicia y luego este claro que puede haber una escalada hacia la venganza entonces yo pienso que ahí es mi punto de vista las autoridades están siendo misas en dar otorgar justicia a esta situación o sea además es una cosa muy sensible se pierden las las pruebas de adn las pruebas genéticas de esta chica sale el nombre de esta chica este aparecen supuestos videos editados por los fridas sofíos o sea de verdad pareciera que parece que es burla entonces vamos a suponer que están infiltradas que esta cuestión de quienes hicieron los desmanes están infiltradas pero vamos a suponer que no que no estuvieran infiltradas de todas maneras este es lo mínimo para todo lo que está ocurriendo o sea este no sé yo lo que pienso yo tengo sobrinas este jóvenes yo no me imagino en una situación así bueno yo he visto porque he estado con 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 madres pero no es la misma situación este de desaparecidas pero si una de mis sobrinas yo quisiera romper todo o sea yo quisiera yo quisiera ver que o sea que algo se moviera que algo fuera distinto y obviamente pues yo veo a él o sea ya por supuesto que por eso te digo tiene una tiene un sentido todo lo que lo que está ocurriendo a mí me parece que que eso es lo que se debe de exigir que las autoridades por por procuren justicia porque si no si va a haber una escalada de violencia fíjate que ahí sale a relucir todavía este gran odio yo no lo puedo denominar de otra manera de los hombres en contra de la protesta que hacen las mujeres por ahí alguien me mencionaba de lo de las muertes de juárez y hubo un señor que se llamaba abdel latif sharif al cual lo culparon de las de varias muertes en ciudad juárez pero este señor cuando fue encarcelado jamás se detuvieron los crímenes allá en esa zona de la república sigue existiendo un grave prejuicio con esto de términos de feminazis machorras o sea un término términos despectivos respecto a algo que en este país no ha desaparecido que se ha incrementado la violencia en general en el país ha crecido y de pronto hay que enfrentarse con esos comentarios hay una periodista lidiet carrión que se vieron a esa amiga tuya ese claro este libro de la fosa de agua porque ella estuvo llevando esto del río este río de los remedios que está aquí entre el estado de méxico y la ciudad de méxico donde aparecían cuerpos de mujeres y siguen apareciendo bueno hizo un comentario en twitter y de inmediato ya sabemos estas hordas de gente que están en las redes sociales se fueron directo a atacar a una persona que está muy metida en una problemática que es real con argumentos muy ofensivos se le fueron encima a mí me parece eso reprobable no permitimos por ejemplo en este canal que se hable de ese tipo de situaciones porque estoy viendo en el chat que siguen quejándose acerca de esto que dicen que son actos vandálicos bueno no aprobamos la violencia pero en esta ciudad en otras partes de la república bueno se han tenido que implementar cuestiones como vagones separados para las mujeres camiones exclusivos para las mujeres eso no ocurriría en una sociedad que es respetuosa con sus mujeres claro sí sí estoy de acuerdo totalmente ahora fíjate yo de algo yo escuchaba una cosa con este y lorenzo meyer y sobre el twitter no yo trato de ser muy cuidadosa con eso no ajá no cuidadosa no me refiero a darme cuenta o sea de pronto cuando alguien me agrede porque pasa mucho en twitter que la gente no te conoce y te agrede entonces este me meto a ver y tiene tres seguidores dos seguidores y digo son personas inexistentes no son personas lo como le decías los machitrols no sí los machitrols pero son gente este pagada o son bots o o que están hechos o sea para para hacerte enojar sacarte a tus casillas y que no están no 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 tienen la menor intención de argumentar por ejemplo hay una una uno de mis cortos un día fue un chavo yo hablaba sobre la violencia invisible que es la violencia simbólica que si estás hablando de que imagínate o sea si tú le dices a tu a las a las chavas y este sí sin este cómo saber si estás en una cosa manoviazgo violento si te controlas las llamadas es violento esas cosas muy obvias que yo digo está bien que les digan pero o sea esas son cosas obvias pero la violencia invisible son esas violencias que nos permiten quedarnos en el como que nos hacen creer que el orden natural de las cosas es la injusticia entonces este es habla mucho pierre bordiú de eso de la violencia simbólica entonces hice un corto sobre eso no se llamaba aurora arcilina bueno la chavita estaba un chavo que quería con ella y le insistía le insistía y le insistía y ella le dice no 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 le hace un flash mob y ella le dice no quiero no quiero no quiero no quiero hasta que le dice por favor déjame acosar bueno termina el corto y se me acerca mucho un señor y me dice yo quiero hablar contigo si dime no es la está acosando le dije google al o sea le digo sabes yo no voy a no tienen la menor intención de establecer un diálogo no tiene la sino tiene la intención de o sea tenía la intención de de agredir de cuestionarme y entonces este empieza bueno se juntaron todas mis amigas y le estaban explicando yo dejen de ser pedagogas no tiene la intención de no no le interesa él lo que le interesa mostrar es que él tiene la razón entonces no podemos ahorita este no démosle la vuelta no es un poco lo que hago yo en twitter eso es lo que veo este un día había una tendencia en twitter que se llamaba sinónimo de puta así era la tendencia en twitter y yo pongo mujer libre como puse mujer libre que mujer que ejerce su sexualidad de forma libre y que le caga y que eso le caga a los hombres era domingo lo puse y me seguí este pues era domingo me relajé ya no vi el twitter cuando vuelvo a abrir el twitter bueno ya tenía hasta amenazas de muerte de una manera espantosa o sea de verdad que yo decía aquí no bueno esto o sea esto esto es odio o sea no no puedo creer que sabes o sea mil personas que me decían a que chido que quien sabe que bueno no me decían varias y otra persona que y pero personas que empezaban a decir no que te voy a buscar y voy a encontrar y cosas horribles que no tienen ni caso de reproducir aquí entonces cada vez que veo esto la gente o sea no sé si existan no sé si sean personas reales ojalá que no porque alguien que te que te diga eso es horrible no o sea y que alguien le diga eso a la 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 quiero mucho es una gran amiga y este y me duele que 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 le manden este desde desde que le mienten la madre hasta que le digan cosas porque las respuestas tú las ves y dices son espantosas son espantosas o sea este cuál es el miedo perder los privilegios cuál es el miedo no pero aquí aquí lo malo aquí lo que no lo malo sino lo delicado es que se involucran y si lo 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 veo lo siento que se involucra el cuerpo policíaco no o sea son policías de verdad es son siempre toda la vida en todos los movimientos sociales nos han dicho desconfía del poli el poli no es tu amigo no importa si tiene este si es el funcionario no son policías entonces de verdad este de verdad me generan mucho mucho es mucha una mucha desconfianza y por eso es este es muy doloroso es muy doloroso david si éste en esto que se comenta había un comentario hay que decían que por los que quitar el cuerpo de granaderos y que se aprovecha de la situación no pero no no lo veo así realmente tendríamos que que irnos atrás y ver como desde el comienzo de los gobiernos de mancera y de peña nieto la reacción que se da son es de estas manifestaciones violentas este igual el mismo modus operandi de infiltración y todo yo entiendo sea yo yo conozco grupos este anarquistas que se mueven este de una manera y si realmente la reacción inmediata todo pero también mucho se ha hablado de que hay infiltración de los digamos de estos grupos vamos yo lo veía este nosotros en en contralínea estábamos en la avenida juárez y pues ahí pasaban todas las manifestaciones entonces era cómico porque de la redacción salían este los fotógrafos a tomar la la manifestación y esto y de repente se nos acercaban unos tipos y no hacían nada sino nada más los tipos estaban escuchando entonces ya empezamos a ser agente de gente de inteligencia que estaban viendo que lo que estábamos diciendo y todo eso el tipo que golpea ayer al al este al reportero pues tenía todas las características que yo había visto este anteriormente yo estoy este personalmente y busca el momento exacto no para causar esa conmoción y esa y esa catarsis entonces todo el mundo voltea a ver al agresor es una situación violenta este y eso este deriva en desacreditar toda la marcha y todo lo este lo que se estaba es lo que se exigía y todo ya sea onda con que bueno pues anteriormente lo agredían porque le aventaban este diamantina y varias cosas a mí no me gustó digamos tanto el asunto de que con el aerosol los estaban roceando este no no me no me parece correcto porque pues al final de este trae solvente no entonces usted puede dañar la vista o algo así pero ya en este momento catártico pues el golpe al al camarofro viene de un hombre claro entonces este se desvió todo todo hay que ver o sea lo que tú platicabas de esta guerra de cuarta generación ver un poco lo que es la doctrina del shock precisamente se basan todos estos todas estas directrices en eso causar el shock ver la la manera en que está todo este el momento exacto para para deshacer un mundo de un movimiento o incluso la economía de un país no se hablaba del huracán catrina como esperaban a esperaban esa crisis para privatizar los servicios de salud ahí desde en esas regiones o la guerra en irán y todo eso entonces todo llevo una componente componendo que es que es lógica y yo veo pues es estas acciones este de esa manera es un golpe o sea ni por eso a mí se me desacredita en este movimiento feminista si realmente me este me duele este todo lo que lo que está sucediendo lo se ve pero ahí hay lugares donde se se marcan más y son invisibles por decirlo o sea se habló mucho de las muertas de juárez y el tipo este que fue que fue encarcelado y sin embargo siguieron este siguió habiendo muertas entonces qué sucedía pues que hubo imitadores que se les hizo fácil matar a estas mujeres de las de las como se llama de sus trabajos estos este que regó que que regularmente serán si regularmente era gente de los estados que llegaba a trabajar ahí entonces nadie preguntaba por ella si era víctima fácil pero no volteaban a ver al estado de méxico porque ciudad juárez pues es una situación pequeña en el estado de méxico englobado pues había este en muchísimos casos de muertas de acá entonces que se trató desde años anteriores se buscó este hubo grupos de derechos humanos abogados y varios que trataron de implementar la alerta de género pero como peña nieto iba a ser candidato presidencial esta alerta de género fue callada y no se dio hasta que entró el siguiente gobernador pero todo lo aguantaron para no desacreditar a al candidato sin embargo este ahorita con todo y alerta de género pues está siguen a este habiendo mujeres muertas este no se pueden caminar ni hombres ni mujeres pueden estar caminando altas horas de la noche con seguridad para digo sin el temor de que te vaya a pasar algo y todo y vamos y si en nosotros este pues es difícil de repente de las últimas con las mujeres lo que platicaba el marechino que que ya van las chicas este pues van con miedo no si vamos caminando atrás de ellas o cualquier cosa yo regularmente luego yo soy muy igualado y este y luego si me les emparejo que digo bueno no yo voy allá yo tengo mis hijas y pues si si hubiera alguien que este que las estuviera cuidando pues yo yo agradezco no entonces trata de acompañar a la persona sin estar acostando ni nada simplemente la compañía entonces regularmente me da las gracias hay unas que si de plan están muy apanicadas y yo entiendo este porque son lugares muy oscuros pero pues este temor no debería de existir como dice así es muy triste sí sí cuando hace dos años salió una campaña nunca yo me imaginé que esto iba a dar una por eso sí creo que las cosas pueden cambiar porque hace dos años empezaba una campaña que se llamaba no sé si ustedes la recuerdan mujeres empezaron a subir por facebook todas las veces que habíamos sido acosadas o sea la primera vez o la una vez que recordáramos que habíamos sido acosadas y entonces este de pronto uno nos dimos cuenta que muchas veces eso lo callábamos o sea sabes nos acosaban o nos toqueteaban en la calle pero lo quedaba como para ti no o sea bueno ya te pasó lo asumías como bueno es mujer eres mujer no te pasa y de pronto el visibilizarlo hacía que te dieras cuenta que no no estaba padre que estuviera pasando esas cosas que alguien te toqueteara que alguien te echara semen que alguien te dijera lo que sea no estaba padre y de pronto ver que no era una una yo no recuerdo una que no una de las que nunca me pasó todas nos había pasado algo eso fue como y antes de que de que empezáramos de que bueno saliera este un asesinato como muy muy este claro pues la gente salió y decir no queremos que nos acosen y se hicieron y empezamos a ir a la ahora lo lo que es triste es que evidentemente este se siga preservando con el estatus quo no las cosas ya deben de cambiar necesitado ya es urgente evidentemente como si se protegía antes porque se supone que había una protección al estado de méxico sigue habiendo no o sea este hay una entonces ocurre al perdón ocurre algo aquí en méxico y entonces en lugar de solidarizarse con la víctima se solidarizan con el gobierno que eso no eso es hasta anti izquierda no este entonces creo que bueno va ninguna ninguna ningún ningún movimiento en realidad se dijo que tiene que ser paso número uno primero este hacer esto paso número dos lo que sí podemos ver es cómo se han hecho la mayoría de los movimientos y es que es una escalada primero que una cosa y esa cosa que se exigió si no es resuelta entonces va a haber otra escalada más grande porque ya no se va así como pasó con el movimiento de la india lo primero era este al principio no era que el que la india fuera independiente al principio era solamente que hubiera jornadas laborales más dignas como no se cumple eso empieza una escalada entonces yo este la verdad es que pienso que si se puede estamos a tiempo en que se detenga y que se haga pero no se pueden solapar a estos a estos personajes no este perdón los grupos infiltrados como dices de inteligencia evidentemente siempre ha habido no me acuerdo en en el campamento en el este en reforma había este personas que se supone que eran muy vigentes y no eran indigentes o sea llegaban y jugaban ajedrez y tú dices o sea para andar en la calle eres como muy inteligente no entonces no pues eran policías el cuando iban es que había un señor que vendía periódico ahí en este resistencia y era policía no todo mundo ya lo identificamos entonces siempre están involucrados el asunto quiénes son porque siguen estando aquí se supone que ya iba a cambiar las cosas es el asunto que hay que hay que cambiar todas las formas no o sea si digamos ahora sí que si se está exigiendo no son las formas que tampoco la autoridad actúe con las viejas formas que es infiltrar este personas agredir a periodistas etcétera porque es de lo que se habla no pero por ejemplo ayer mi sobrina es adolescente y estaba ya en y entonces dijo le llamo por teléfono y le digo cómo estás y me dice bien aquí estamos en la lucha estamos muy enojada que quién sabe qué y me dio mucho gusto porque dije hay que tranquilidad porque ya sabemos que las nuevas generaciones no nos van a dejar este este esperando el cambio no van a buscar que que sean ya vienen las nuevas generaciones a exigir no y tendrán que aprenderlo porque ya nosotros ya vamos también de salida en un país donde cuando las mujeres van a denunciar policías y ministerios públicos tratan de decirles que no afecten la vida del agresor donde se les trata de convencer de no denunciar un abuso sexual en el metro un acoso es difícil hay que recordar los casos de estas chicas que se han subido a algún taxi y no han regresado a sus casas que han tenido violencia dentro de sus domicilios de hecho se habla de que el 70 por ciento de las agresiones en contra de mujeres es por es por parte de sus parejas de sus concubinos etcétera en un país con tan alto índice de violencia en contra de ellas que espera a la gente que pasa en las calles esto del movimiento me tú también ha venido a revolucionar y a cambiar porque porque también los hombres tenemos que considerar cuáles son nuestras palabras o nuestros acercamientos hacia las mujeres eso no se puede dejar pasar mucha gente se sintió aludida porque dijeron hay es que yo incurrido en estas acciones pero considero que no son malas a como no hay que escuchar precisamente las quejas y tenerlos ahí los oídos abiertos porque entonces eso tendrá que cambiar nuestros comportamientos y nuestras conductas hacia las mujeres que si nos criamos en un ambiente sumamente machista pues tenemos que entrar a este ejercicio porque no vamos a ser nosotros feministas las mujeres son las que van a hacer este movimiento y no a nosotros nos tocará escuchar hay qué opinión tienes al respecto porque ha habido esta discusión de si nosotros debemos intervenir o no bueno yo estoy totalmente de acuerdo contigo de que este y los compañeros entran como aliados por supuesto y desde yo hay una yo sí creo que hay una posibilidad de deconstrucción de cada de cada persona o sea yo si lo he visto lo he experimentado lo he experimentado en compañeros muy cercanos de que si hay un cuestionamiento de los privilegios y decir a mí me relaciono de esta manera con las chicas pues como tú dices pues ya no te relaciones así no es correcto o sea este puedes buscar otra manera más ganas o más este y más sanas de relacionarte y que no agraden a la otra persona que no haga sentir a la otra persona incómoda entonces este sí creo o por supuesto que decía hace un momento estábamos todavía no habíamos entrado a este momento yo pienso en la intersección en la intersección es digamos una especie de termómetro de tus privilegios y tus opresiones y dependiendo un poco de eso ves en qué escala estás y claro que tú dices oye pero yo al final no he sentido esto yo no he sentido el racismo porque no soy una persona racializada no este no soy indígena no soy afro entonces no no puedo este abanderar por supuesto esa causa y este etcétera no o sea este imagínate un un buga un hetero este abanderando la causa gay pues es así como que no tiene el compañero la compañera voz para poder decir cuáles son sus propias opresiones pero lo que sí pueden hacer y lo que sí hacen perfectamente bien es aliarse lo que yo hago con las causas en las que yo no no es mi opresión directa si lo que sí tengo la responsabilidad para aliarme y decir pues si entiendo que no puedo yo hablar por ejemplo te decía hace un ratito del feminismo negro que dicen no las feministas blancas piensan de una manera y no pueden ser las portadoras de las voces de estas feministas que han tenido otro tipo de relación con las el entorno pues sí creo que si es diferente no puedo abanderar esas causas y también es un poco lo que a veces se critica este de las comunidades indígenas porque son los blancos los que quieren hablar por sus nombres por su en su nombre ¿no? pero lo que sí creo es nuevamente la deconstrucción nos corresponde a todos ¿no? y a todas entonces sí pues obviamente y te lo digo por ejemplo Andrés Andrés Carreño Andrés Carreño él da talleres de masculinidad de nuevas masculinidades y te dice a ver y son de hombres ahí no entran mujeres son de hombres a ver nos hacemos no sé ni cómo son los talleres pero ahí van y entonces este y sabes que cuando no es tu causa te haces a un lado escuchas y dices ¿en qué te apoyo maestro? ¿en qué te apoyo maestro? ¿no? esa es mi opinión David si este viendo un poco el chat hay una pregunta aquí de se llama ese chero incómodo y dice pregunta para la invitada la opinión acerca de la existencia del cine snob en méxico y su relación con la trata de personas este qué opinión tiene qué opinión te da esto es lo que me parece horroroso ¿no? es lo que dicen este lo que se habló mucho en sobre las muertas de Juárez ¿no? bueno no son muertas son las asesinadas de Juárez ¿no? que las utilizaban para para hacer este tipo de cine y pues imagínate que en qué sociedad estamos que necesitemos ese tipo de estímulos no 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 lo puedo yo no puedo ni ver cuando alguien me manda ay apoyemos este perrito mira cómo sufre y veo así algo una situación digo no me lo manden yo le lo apoyo pero por favor no me manden esos vídeos se me hace terrible porque te vuelve insensible y además no 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 está padre imagínate que alguien necesite ese tipo de estímulos parece terrible y ojalá este vayan a la cárcel ¿no? o sea porque este que son asesinatos y la persona pues muere de una manera horrible ahí ahí este también para nuestra gente que nos está viendo a los cuales le damos muchos saludos si hay alguien que todavía sigue teniendo algunas posturas contrarias al feminismo nada más échenle una leída a lidia cacho esto que ha demostrado del tráfico de niñas estas conductas en contra de las mujeres incluso la misma lucha de lidia cacho que fue secuestrada por agentes del estado de puebla el caso de camel nasif con el señor marín ex gobernador de puebla nada más para que vean lo que tienen que sufrir las mujeres incluso por denunciar a los que abusan de otras mujeres señores claro no bueno incluso el muchacho que mataron por el feminicidio de su novia eso es o sea y cuando te pones a investigar o sea hasta pierdes tu vida no está es de verdad estamos en emergencia si estamos en emergencia y mientras no lo podamos no lo veamos así no va a cambiar algo es correcto ahí está claro y son cuestiones de limitación lo que es lo peor si o sea si se les hace tan fácil digamos en quintana roca porque yo he visto hay lugares de selva propensos no para para pasar este para cometer un asesinato y se les hace hasta como unos el problemas de que ya lo toman este como una una cultura y muchas personas he visto posible lo que me tocó vivir y todo entonces hace falta más este gobierno para para empezar la conciencia no estos talleres que decías de masculinidad y todo pues pues sí tendría que estarse extendiendo pues y todo ya que tengo este ahí se nos anda cortando un poco tu audio manrique tenemos que empezar dando un un gran toda arena por cada uno empezar educar sí y ahí se nos se nos fue sí sí parece que se nos fue otra vez y regresa manrique pero mientras ya está ok sí a ver ya estás ahí no pues ya se nos aventó en paracaídas el buen sí y otra vez se cayó ahorita a ver si regresa pero mientras tanto para retomar este tema porque de pronto se nos olvida situaciones que han ocurrido en este país y que también lamentablemente los mexicanos tenemos muy mala memoria histórica y de noticias para recordarles también el caso de maricela escobedo ortiz claro que horrible claro una una mamá que estaba protestando empezó a hacer activismo precisamente por la muerte de su hija encontraron capturaron al asesino y lo dejaron libre que pasó con maricela escobedo ortiz pues ni más ni menos que la mataron exactamente delante me parece que del edificio de gobierno allí en ciudad juárez falleció la mamá asesinada por protestar por el asesinato de su hija esto es lo que tienen que enfrentar las mujeres si ustedes se escandalizan por las protestas bueno pues nada más para que recuerden casos como este tipo como que ya lo que ya dijimos de lidia cacho y de maricela escobedo ortiz son nombres que no tenemos que olvidar para esta sociedad que de pronto vuelve a caer en situaciones de odio en contra de las mujeres porque se les olvida este tipo de historias claro no tenemos memoria y porque pareciera que son lejanos que no nos que no nos significan pero eso no tenemos la la como la cultura de la empatía lo que decíamos ayer no puede ser más empático con una pared que con un ser humano no es este es este es este es vergonzoso no en este caso justo de maricela escobedo es justo era duarte el gobernador de chihuahua no y este y enfrente de él se se corre al palacio de gobierno a tocar la puerta y obviamente nadie le abre y ahí la asesina no es este y quedó impune no al final quedó impune ese 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 hecho y esa es la la cuestión que lo que se siente la percepción que tiene la sociedad es que estos hechos van a quedar impunes entonces obviamente hay un hartazgo si hay grupos infiltrados es verdad y todo pero si hay un hartazgo pero no ahorita que yo estoy revisando que reviso las redes la mayor parte de la gente está no está con las pintas de alguna manera no está así son algunos que dicen ay no te quiero de protestar de otra manera pero la mayoría de la gente dice es que está muy fuerte esto que está ocurriendo no está bien y dicen mamás que dicen este papás este si pasara esto con alguien de mi familia yo les quemo lo que sea no entonces por eso es importante que ya se detenga y no puede ser todavía cada vez que yo no vamos a ser ay ya me reuní con organizaciones que sí respetan las formas no pues o sea eso no ayuda no apona sigue diciendo entonces está alejada de 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 la gente que está indignada justo y lo que comentábamos no o sea las denuncias que hacen mujeres de violencia intrafamiliar no no tienen resultados positivos las mujeres que denuncian acoso sexual o tocamientos en el metro no hay resultados esto va creando una frustración creciente 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 de la autoridad de somisa la autoridad no hace nada para defendernos están estos casos que pasan años 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 y años jamás esclarecen un país que tiene desaparecidas a miles de mujeres se ha hablado de casos incluso de crimen organizado de narcotraficantes que secuestran a niñas bueno o sea nada más que imaginen esto muchas críticas nos llegan de pronto cuando nos dicen hay mete un migrante a tu casa este el día que te maten a alguien de repente dan ganas de voltearles y decirles señores y el día que ustedes pierdan a una hija a una madre a una hermana que va a pasar van a cambiar su postura entonces porque se utilizan esos argumentos también se los podemos revertir en un país donde hay un alto índice de asesinatos de mujeres claro 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 y algo tiene que ocurrir y si no pues ahora vamos a a pensar que lo que dice ángela davis nunca se las grandes conquistas internacionales este mundo del movimiento sociales no se han pedido por favor a nuestros opresores eso es de eso también es real no o sea este ayer vi un mensaje de malú micher que yo la tengo en muy alta admiración y ayer se me rompió el corazón de escucharla que dice este yo es siempre militado en el feminismo pero el feminismo siempre ha sido pacífico y que este y tatatá y nunca hemos quemado cosas y que no sé qué pero este rompían cristales este entraron a a lugares así con este de forma violenta por supuesto y además ellas iban a la cárcel o sea ellas en una época en donde sí había represión real o sea donde había tortura y represión y las sufragistas se la rifaron por el sufragio ahora imagínate por el asesinato de la gente de las mujeres este era era digamos era una reivindicación de un derecho entonces yo dije o malú no conoce nadie nada de historia o está haciendo misa no pues a este porque no no es así así no fue la historia el feminismo como dicen feministas las de antes es más vean la película las sufragistas y no me creen no o sea si no quieren entrarle a la historia entre vean la película porque sea más fácil que van a ver que desde ahí ya hay este hay acción directa acción directa y le llevan acción directa no violenta porque ah bueno no al final este intentaron tirar el caballo del príncipe o sea si si eran radicales vaya exacto y aquí la lucha de los derechos de las mujeres ha sido progresiva habría que recordarle a la gente que está aquí con nosotros que hasta el año de 1953 aquí en méxico se aprobó el voto femenino bueno podemos entrar hasta temas como el divorcio que antes puta para divorciar ser un desmadre incluso en países como chile recientemente recientemente ya podía haber un divorcio de mutuo acuerdo porque antes había que dar una serie de causales para que te pudieran dar un divorcio entonces esto ha sido a través de la lucha constante de las mismas mujeres esto también que se ha hablado de las cuotas de género pues son necesarias porque si no de otra manera cómo se podría equilibrar porque se ha hablado pero es que si no tiene la capacidad señores o se hace o se hace porque de otra manera sería complicadísimo aplica también el caso de las minorías entonces no podemos excluir este tipo de situaciones diciendo es que si no tiene la capacidad señores pues es que hay que abrir las puertas si no se abren las puertas todavía sería más difícil y cuántos años tendríamos que esperar para que esto ocurra ahora la justicia hacia las mujeres tiene que empezar a funcionar para todos en general no pero especialmente para las mujeres sí claro si es que nuevamente nos remitimos porque estamos pidiendo que no nos maten ya es legal el ya ya es ilegal el asesinato porque tenemos que pedir que haga que se actúe con justicia de algo que está en la ley porque entonces que las mujeres son ciudadanos de segunda que no le aplican los mismos derechos no eso no es no puede ser es la mitad de la población y como tú dices maria chi si no hay mujeres este busquea se abran los cuadros políticos sociales y económicos para que se entrena a las mujeres en antes hacer las mismas labores a mujeres ya todas las minorías por supuesto sí david sí y tú crearías una escuela de cuadros en este en tu agrupación bueno ya la tienes de van digamos que de alguna manera la volvamos ejerciendo en a nivel este práctico no se la vamos haciendo y vamos a ir este trabajando siempre que trabajamos un nuevo proyecto por lo general antes hacemos un proceso de investigación y de y de reflexión para poder hacer el proyecto digamos que ahí vamos construyendo pero por supuesto eso es una chamba de todo mundo no sí claro sí este sí lo que comentaba en el momento que se me cortó precisamente iba a tocar el tema de marisela escobedo o sea eso fue brutal horrible sí horrible y yo no vi pues tanta como te diré pues tan tan una reacción no tan inmediata no sino como que la gente estaba como que teníamos mucho miedo en el gobierno de calderón claro y la gente no no hacía digamos grandes acciones no este incluso recuerdo una una concentración que se hizo allí en el ángel de la independencia y entonces llegaron este pues se estaba hablando de la situación se iba a hacer una se iba a hacer un ejercicio ahí pero empezaron unos tipos muy es a querer cómo hacer la isla a la manifestación entonces por lo que yo me molestó mucho y dije bueno no lo que va es el juicio a calderón no este y todo y entonces la gente lo empezó a corear y todo y ya se apabulló un poco está esta situación habría que radicalizar o no porque sabían de dónde venía todo el terror y sin embargo se quedaban callados o sea incluso ya este ya en una acción muy catártica muy grande fue cuando se hizo el 6 un hashtag sobre el juicio a calderón que duró varios días y fue muy muy sonado no está en eeuu pero preguntaban bueno y por qué tienen ustedes este hashtag o qué significa o qué ser calderón preguntaban los gringos yo lo tengo muy presente porque fue un primero de septiembre donde él iba a rendir este informe y se iba a presentar la demanda ante la corte de la haya pero ese día no nos matan a marcela en la redacción y un caso tipificado como como feminismo como feminicidio entonces pues fue muy muy este como muy marcado para mí siempre recuerdo la fecha de cuando fue porque precisamente pues toda esa violencia que estábamos hablando pues no sucede en casa no entonces fue fue horrible no esos momentos y este diseño sí pues lo un poco lo que decía este mariachi no que hay que tener memoria para recordar y decir y por ellos y por ellas las que ya antes ya se la rifaron antes que nosotras y antes que nosotros ya de todo lo que nos costó que estemos en digamos en un con un gobierno distinto no que nos costó no podemos perderlo ni siquiera por el mismo gobierno no sea tenemos que seguir luchando porque las cosas sean mejores de verdad para todos entonces este porque nos costó mucho hay gente que pues sofe de la resistencia ya no lo pudo ver ya no pudo ver el cambio no pero no 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 por traicionar como como ese es como su su memoria de que las cosas sigan igual porque no se quiere o sea no justicia ya justicia ya sí sí claro este sí leyendo un poco los comentarios decían que no hay esas manifestaciones en el estado de méxico y todo este recuerdo recuerdo que ayer la este un poco la manifestación fue por lo sucedido en en las capozalcos y mal no recuerdo la violación de estos policías y todo y se y se amarra con con otras situaciones pero o sea más allá de gobiernos locales y hay una inacción o sea lo que sea denunciado del estado de méxico lleva sexenios enteros no toda la familia de peña y este no en los asesinatos sino en la omisión si entonces es este si ese es este digamos que se tiene que estar este vil está hacer hacerse visible todo todas estas situaciones porque vamos a yo este mi trabajo pues se da en quintana roo y me tengo que enterar de la problemática ya o sea y estaba ya y te digo se aprece préstano para para muchas situaciones de este tipo pero para mí ya son visibles yo no no podría entender la magnitud que hay en toda la república y la gente lo va comentando bueno pues también acá en guadalajara o también acá en en tamaulipas entonces sí es muy este ya ya y es un problema realmente muy grande que es donde donde es un problema real que tenemos que voltear y hacerlo visible pero si hubo ayer varias manifestaciones en varias partes de la república no solamente en la ciudad de méxico también un buen nuevo león o sea sí sí hubo porque tengo yo amigas de redes en todo en toda la ciudad digo toda la república y vi que sacaron a hicimos tal cosa nosotros estábamos en que tal y así entonces por lo menos te puedo decir nuevo león creo que guadalajara este no sé yo no conozco el estado de méxico lo que sí sé es que muchas mujeres del estado de méxico estaban marchando en la ciudad de méxico no o sea porque muchas han muerto aquí no allá también en chimalhuacán pero también acá no entonces este porque la no es con un gobierno local es con que ya cabe o sea con que ya pare esta ola de violencia no puede ser méxico el país más más peligroso para vivir para una mujer o sea no puede ser méxico el país número uno de feminicidios y crímenes por odio de américa latina no sé no 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 podemos estar orgullosas de eso de este algo algo tenemos que hacer entonces no se trata de por qué no no o si no tiene que cambiar para todos acaban de aprobar perdón acaban de aprobar este un presupuesto para combatir este la ola de violencia en méxico y salió en el país hoy el artículo este y ya es una presión internacional incluso de que se detenga esto está dispuesta este los organismos internacionales a invertir en que se en con lana para que esto se acabe entonces ya es una ya es una emergencia internacional no se está pues ahí está una situación que concatena además otras recordando además el caso de digna ochoa una activista asesinada el caso de regina martínez periodista que incluso las autoridades decían que había sido asesinado por una asesinada por una cuestión pasional que pues nosotros ya le metemos que esto es feminicidio también pero bueno ahí había otras circunstancias que se tenían que investigar pero todavía se concatena más con esto de mujeres pobres mujeres indígenas mujeres que trabajan en maquiladoras mujeres que son periodistas mujeres que son activistas los mismos periodistas que sufren un acoso asesinatos secuestros y entonces cuál es el argumento todavía de las personas que siguen diciendo que no existen los feminicidios que entonces por qué no hay homicidios o sea de entrada no luego lo de las feminazis no sea yo les he dicho también aquí en el canal señores no hay campos de concentración donde haya hombres siendo asesinados y quemados no hay un grupo policial de mujeres que están persiguiendo a hombres en la calle o sea no se puede utilizar con esa ligereza ciertos términos porque estamos negando que hay un problema que hay un grave problema en méxico en contra de las mujeres si mira yo siempre digo cuando pienses cuando tengas dudas si es una cuestión de género o no si es un crimen de género o no lo que puedes hacer es este cambiarlo por otro grupo grupo social imagínate que un día empieza a desaparecer primero desaparece una persona de una cierta comunidad vamos a poner este de una comunidad indígena desaparece luego desaparece de otra luego otra luego otra y así comienza no a darse un una este una ola de desapariciones no podrías decir oye también a los blancos nos están matando o sea sería intensible decir no evidentemente hay un problema para este grupo social que hay que resolver y atender entonces no puedes nada más así soltarlo a la ligereza de que no pero yo pienso que también cuando hay esos este tipo de argumentos es porque evidentemente es no querer ver y no querer entrarle al tema porque es más fácil quedarse como porque implica cuestionarte todo cuestionar privilegios cuestionar este las acciones que has tenido cuestionar este cómo te has portado en qué ha sido omiso implica también un poco o sea a mí me ha pasado también o sea también este entrarle a la lucha feminista ha hecho que yo cuestione mis propias violencias con la gente que me rodea por supuesto pero este y eso implica decir a ver cómo lo has ejercido tú cómo has ejercido tus privilegios cómo has ejercido esto cómo has y obviamente pero si tú tienes por eso sí creo en la deconstrucción si tú tienes el interés de que algo sea mejor para todos o y para todas pues hay que entrarle hay que entrarle no hay de otra manera exacto ahí les va otro caso para la memoria de la gente que está aquí el caso de una chica de 19 años que fue asesinada por dos de sus empleados por ahí se dice que había una deuda de por medio sin embargo volvemos a lo mismo a las mujeres se les asesina por el hecho de ser mujeres son asesinadas por sus parejas hay que recordar en otras partes del mundo donde mujeres que son rociadas con ácido en el rostro y que de pronto aquí en méxico no sé quién se le ocurrió si lo vieron si fue por copiar que también se empezó a hacer o sea porque no ponemos estos puntos en las discusiones porque le tenemos que sacar la vuelta o sea no es algo que no esté ocurriendo de nuevo tendremos que hacer siempre el llamado a la conciencia social a que hay cosas que se tienen que empezar a castigar porque precisamente que no haya castigo en contra de los agresores es que permite que se sigan replicando ese tipo de actitudes y pasa lo mismo también con el crimen organizado a mayor impunidad pues obviamente se siguen replicando no hay castigo no hay consecuencias en el caso de mi tú pues hay lo que podemos decir es que precisamente las mujeres tienen que recurrir a este tipo de situaciones para visibilizar el problema porque las autoridades no hacen absolutamente nada sí y además este lo que pasaba con el mito es que decían este que den la cara las que están acusando y yo decía porque siempre les pides a la víctima que dé la cara y no al agresor o sea porque no es el agresor quien da la cara porque le dices que den la cara perdón estamos en el mundo al revés o de qué se trata no entonces y sí evidentemente fue muy criticado por este asunto de que este denuncias anónimas y cabe aclarar que no eran denuncias anónimas eran anónimas para quien para el twitter digamos pero pero las personas que recibían la denuncia si sabían quién era o sea si yo por ejemplo me metía y les decía este es mi caso ellas si sabían quiénes eran yo o sea yo al final si si me si decía quién era yo nada más ellas lo que hacían era quitar mi nombre y poner la denuncia no entonces este es una es una cosa en donde pues sí tenemos que cuestionar todos los privilegios y tenemos que pero para esto también implica una deconstrucción que tiene que ver hasta con la obediencia no o sea con con aprender que no debo de a esa cuenta la gente no mata no porque respete la vida sino para no ser castigada y eso es algo que que ya de ahí empezamos con que está que qué valores tenemos no que no hay un valor que eso por la vida sino por no ser castigado o por no ser castigada exacto y fíjate que hay un comentario que dice magda sánchez exactamente hay que ver también los errores que han cometido las mujeres si bien las agresiones a mujeres han sido enormes la mujer también se tiene que replantear su actuar en la sociedad pero bueno esto precisamente tendrá que hacer que exista un diálogo que exista un acuerdo social que lleguemos bueno pues sí tendrá que haber leyes para castigar porque ya sabemos que además hay gente que dice no el que tiene valores y el que tiene principios no actuaría de esa manera bueno pero sí pero para eso tiene que haber leyes porque de buenas intenciones pues está todo lleno pero pues no podemos confiarnos a ese tipo de situaciones porque porque incluso lo podemos trasladar al discurso de odio racista hay personas que siempre se lo guardaron pero cuando empezaron a ver que alguien que tenía un poder más amplio empezó a decir no pues sí vamos en contra de los migrantes vamos en contra de los mexicanos pues órale fue como darles luz verde para sacar todo el odio que tenían guardado porque ahora porque la sociedad no permitía que existiera ese discurso y de pronto vuelve a surgir bueno pues el riesgo con las mujeres es de igual manera han tenido que luchar por sus derechos reproductivos han tenido que luchar por votar han tenido que luchar por tener las mismas oportunidades en los trabajos pero se puede haber una puede existir una regresión eso es lo que no podemos permitir no puede haber regresión en los derechos claro claro sí 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 claro que sí este mario chino yo creo que hay que este pues eso replantear todo eso y no permitir que que regresen este tipo de conductas reaccionarias les decíamos no conservadoras no que este que ganamos mucho hace ratito tú decías del voto cuando surgió el voto fue una promesa que se le hizo a las mujeres y muchas mujeres lucharon por esto aquí en méxico pero decían desde la revolución pero había mujeres que decían que el problema de las mujeres que las mujeres votaran es que las mujeres eran conservadoras casi de origen y entonces iban a votar por la izquierda y por la derecha o por la iglesia entonces que más bien convenía que esos votos no pues no no se fueran a la derecha ni a la iglesia entonces este pues fue primero un este un entonces este ahí el presidente cárdenas fue el que dijo no pues no podemos arriesgarnos a que eso suceda y entonces y fue hasta este adolfo el presidente adolfo ruiz cortines que entra el voto femenino pero ya en todo el mundo ya había en todo el mundo entonces este si al final en algunas cosas ya hemos ido de avanzada pero en otras si nos ha costado este 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 ganar esos derechos no y ahorita no para nada ahorita es un país este de lo que decíamos de alerta exacto david sí este aquí se da muy sonado con el via carrillo puerto no claro 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 de las primeras de las primeras diputadas este elegidas y todo es más creo que primero creo que primero fue diputada ya después este se aprobó el voto eso es algo que me me causa este risa no es pero bueno son estas cosas de la historia y todo ya un poco así para para cerrar américa este qué proyecto ahorita que tienes este mañana nos platicabas de tu obra cómo cómo va a estar pues mira tenemos la oportunidad de trabajar este con la secretaría de cultura algunas funciones al te digo en espacios públicos de representación no convencional como ven mercados plazas públicas y con la cerradura de josefa ese pequeño agujerito es una obra política de comedia este de carpa este y mañana vamos a estar a las dos a las tres no recuerdo bien en el mercado culoacán a las dos de la tarde es obviamente es totalmente gratuito y vamos a estar este dando funciones ahí este la siguiente función la tenemos en álvaro obregón y así vamos a estar por todo el distrito federal entonces este pues a los esperamos excelente bueno vamos a preparar nuestro cierre y nuestra despedida ha sido muy interesante y para los que nos habían pedido que participaran más mujeres estamos ampliando precisamente el espacio para que haya participación de más mujeres ya sabemos que el ambiente aquí en estas cuestiones de política o de cultura o de artes es complicada hay mucha agresión en redes sociales y para la gente que esté aquí por favor hay que entrarle a las a estas problemáticas con una mente más abierta porque yo veo hay unos comentarios ni siquiera voy a decir el nombre pero querido amigo nada más te quiero decir esto tú dices estas manifestaciones violentas sólo denigran la imagen de la mujer mexicana yo preguntaría cuál es la imagen de la mujer mexicana para empezar pero bueno bueno yo les agradezco vamos a cerrar con las palabras de nuestra invitada yo les agradezco a quienes han estado aquí a david manrique periodista monero américa morechi artista y ahí se me traba la lengua disculpen artista escritora que está muy metida en el mundo de la cinematografía aquí en méxico activista feminista y yo te daría la palabra para que hagas el cierre que les des un mensaje a nuestras personas y además que les des tus redes sociales para que te sigan américa pues muchas gracias bueno primero es un gusto un gusto como siempre querido monero este coincidir en varios espacios ya sabes que con todo mi cariño y cuando se necesite aquí andamos este mariachi pues también es un gusto y como te dije al principio de la transmisión qué gusto y qué orgullo que se estén haciendo estos espacios y que se están haciendo estos espacios ciudadanos y progresistas para darle voz a todas las voces este sobre lo que está ocurriendo en la actualidad entonces es un esfuerzo este importante pero es un esfuerzo necesario y bueno pues este las redes sociales miren estoy en twitter américa morezchi conca américa morezchi este en facebook igual américa morezchi en todo estoy conmigo si entran a este cómo se llama youtube igual américa morezchi todas las redes sociales lo único que no tengo es tinder pero todas las redes sociales pueden entrar con ellas y también hay bien hasta un blog tengo américa morezchi punto blog spot punto com este entonces bueno pues ahí estoy subiendo constantemente material algunos de mis textos etcétera y bueno por lo que estamos haciendo con la organización cultural mujeres de fuego que también tiene un facebook que se llama organización cultural mujeres de fuego y también está en instagram este twitter y este y bueno pues un gustazo este yo lo único que puedo decir que quisiera cerrar con estas palabras es que el arte es una es la oportunidad de transformar la vida a través de la reflexión y y tocarse el alma exacto david algo más pues nada agradecer a américa que nos haya acompañado nos haya dado esta plática tan interesante este saludar a todo el chat es creo que no vino perra fuchsia pero ayer no estaba platicando nos estaba comentando algo sobre esto entonces espero que ya cuando vea el vídeo este y es un poco respondiendo nueva inquietud que había ayer este sobre esta situación de los sucesos ocurridos y esperamos que la siguiente porque vienen cosas buenas este todavía de lo que tenemos en mente que se va a estar presentando para para toda esta gente para hacer crecer los canales el caporal manuel y barra y todo entonces les tenemos sorpresas muy interesantes excelente vamos a cerrar y dándole el agradecimiento a david manrique porque los invitados que ha traído muy interesantes nos ha traído a periodistas nos ha traído a gente del teatro a feministas david un agradecimiento porque tu trabajo se está viendo reflejado en esto que estamos realizando yo les agradezco a david américa y a todos que están ahí les voy a decir las palabras que siempre decimos aquí recuerden que la gente informada y organizada siempre tendrá mejores resultados que aquellos que nos dicen pejechairos las luchas de izquierda son por ideales no son por dinero muchachos que tengan excelente noche yo a mis invitados les pido que no se vayan a desconectar todavía para que nos podamos despedir aparte pero a todos los que han estado aquí en esta transmisión les agradezco les mando un abrazo que tengan excelente noche y buen fin de semana